Vaig quedar de sed, porque yo pensaba que se había ido recuperando a poco a poco, ¿no? Pero, bueno, supongo que allá dalt están tremolando, ¿no?, cuando llegan, porque los posarán todos a caldo, o sea, que se pueden ir preparando. Era una buenísima persona, buenísima, buenísimo amigo, amigo de sus amigos, y luego un cómico extraordinario, un cómico libre, que decía lo que quería, como lo decía, y de la manera que lo decía, además, lo decía muy bien. Así que ha sido toda la vida un ejemplo para nosotros, Prisicle ha sido un ejemplo profesional y, por supuesto, como persona. El actuar es magnífico, porque hoy era uno de los actores mejores de España y cómico. Era uno de los mejores de España, para mí, ahora por lo que marco los años. Estamos ante uno de los hombres más queridos de la historia del teatro de Cataluña, o sea, ahora mismo no se me ocurre a nadie que le pueda igualar, quizá Capri en su momento, este cómico del pueblo, ¿no?, que la gente lo adquiere como parte suya, y eso ni se compra ni se vende. Jo crec que és dels més irreemplaçables que hi ha, perquè els seus espectacles, sens dubte, es basaven molt en ell i en la seva personalitat. Per tant, hi ha altra gent que la seva obra es podrà transmet a través d'altres veus, d'altres cares. En Rubianes era ell mateix i sense ell els seus espectacles, la veritat és que moren amb ell, no? Gràcies. Gràcies.